Mi mami, que estamos cocinando en la casa y a veces no encontramos ollas, dice, pues vamos a traer las que tengo en la tienda, las tengo todas regadas. Porque podemos hacer algo, a ver que hacemos un pozole, mole con chile, caldos, porque solamente tenemos cazuelas. La mesa de mi dad, my daddies. Ay, de repente como que miré bien nublado. Si, me están nublando la vista. No, 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 te deje tu suero, va a estar bien caliente ya. No, lo dejé en la sombra. This is what you see from sitting inside the store, that little back room. Here are the gallos, kikirikiando. Come in, there's a kitchen, you go out there. There's a store out there. There's a cap roll. Doe. Yeah. Yeah.